Un día que pasa Hijo de David Abrego la esperanza Aquí en mi corazón De llegar aquel día A esa bellación Un día que pasa El justo vivirá Con su alma segura Disfrutando de paz Pero no los impíos Que se olvidan de Dios Les espera la muerte Y un final negro atroz ¡Ay! 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 Un día que pasa Mi ser siente morir Y sé que de este mundo Yo me tengo que ir Más se va renovando Mi ser espiritual Ya se está preparando A la vida eterna Un día que pasa Me voy acercando a ti Y estoy más cerquita Que cuando creí Dice a que me lleves Oh, vengas por mí Oh, vengas por mí Me dices que te sientes triste Que te sientes solo Ya no quieres vivir Me dices que la vida No tiene sentido No tiene sentido A vivir así Tan pronto tú te has olvidado De lo que el Señor Hizo por ti Que cuando las pruebas Te acosan Tú le das la espalda Ya no quieres seguir Escúchame Escúchame Esfuérzate No temas Que el Señor Te ayudará Escúchame Esfuérzate No temas Que el Señor Te ayudará Acaso Dios No te lo dijo Que vendrían las pruebas Y tribulación Pero en donde Fue un arma poderosa Y esa es la oración No le hagas caso Al enemigo Quiere destruirte Tu alma a robar Entiende de una vez Es por todas Que el que vive en ti No te dejará Escúchame Esfuérzate No temas Que el Señor Te ayudará Escúchame Esfuérzate No temas Que el Señor Te ayudará Escúchame Esfuérzate 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 No temas Que el Señor Te ayudará Escúchame Esfuérzate No temas Que el Señor Te ayudará Al ver las multitudes Con hambre Con hambre Y fatigadas Mi maestro Compasivo Pensó Cómo saciarlas Tres panes Y cinco peces Que Jesús Multiplicó Y aquella gran multitud Mi Señor Alimento De los pedazos Sobrantes Cristo se Compadeció Doce cestas Recogieron Porque Jesús Lo pidió Gracias 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 Jesucristo Te interesan Los pedazos Los pedazos Porque así Te interesan Los pedazos Porque así Porque así está Nuestro mundo De lo que ha roto Sus lazos Pedazos Pedazos Hay de esperanza Pedazos También De amor Y tú sabes Que en pedazos Se encuentra Mi corazón Muchas gracias Jesucristo Te interesan Los pedazos Te interesan Mi dolor Te interesan Mis fracasos Mi vida Mi vida Pongo en tus manos Mi vida Pongo en tus brazos Mi vida Tú sí puedes restaurarla Aunque Aunque esté Hecha A pedazos Aunque esté Hecha A pedazos Música Cuando él se fue Solos Quedaron Como ovejas Se dispersaron Pero en su amor Volvió a juntarlos Su santo espíritu Pudo lograrlo Aquí estuvieron Con el maestro Todos sus pasos También siguieron También siguieron Él les llamó Y les sirvieron Muchos milagros Sus ojos vieron No eran de aquí Ellos dijeron No eran de aquí Y aquí estuvieron No eran de aquí Y van de paso Porque a su tiempo También se fueron Música Igual tú y yo Vamos de paso Viviendo Viviendo el tiempo Que él nos ha dado Con la esperanza De verle un día Junto a los santos Que él ha llamado No eran de aquí No eran de aquí Ellos dijeron No eran de aquí Y aquí estuvieron No eran de aquí Y van de aquí Y van de paso Y van de paso Porque a su tiempo También se fueron No eran de aquí Ellos dijeron No eran de aquí Y van de aquí Y van de aquí No están de aquí Y van de aquí Y van de paso Estamos todos reunidos Con un mismo motivo Aunque somos diferentes Somos hermanos en Cristo En la familia de Dios Como en la tuya y de todos El débil pronto desmaya Los fuertes resisten todo Somos una familia Somos una familia Donde su amor nos une Y no se discrimina Somos una familia Somos una familia Unidos por su sangre Sangre santa y divina En la familia de Dios Como en la tuya y de todos El débil pronto desmaya Los fuertes resisten todo Sabemos que es muy difícil Ponernos todos de acuerdo Pero el amor que nos une Hace fácil entendernos Somos una familia Somos una familia Donde su amor nos une Y no se discrimina Somos una familia Somos una familia Unidos por su sangre Sangre santa y divina Somos una familia Somos una familia Donde su amor nos une Y no se discrimina Somos una familia Somos una familia Unidos por su sangre Sangre santa y divina Que en elbro te débil la vida Y no se discrimina Somos una familia Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Tú estés presente y seas mi ayudador Porque mi alabanza de Ti será Mis manos a Ti levantaré Y en Tu misericordia te esperaré Música Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón y de todo mi ser Tus estatutos y tus mandamientos Música Que por mi sangre corra el temor de Dios Música Quiero que a cada paso de mi vida Música Tú estés presente y seas mi ayudador Música Música Mis manos a Ti levantaré Música Y en Tu misericordia esperaré Música Porque mi alabanza de Ti será Música 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 Y en Tu misericordia esperaré Música 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 De todo lo que tú tengas De todo lo que poseas De todo lo que has guardado Para alcanzar riqueza No olvides nunca en la vida que todo aquí se queda Que lo más importante es tener con Cristo la vida eterna Guarda tu corazón, guarda tu corazón en su propio engaño Pues engañoso es Él, lo sabes fiel y no puedes evitarlo Guarda tu corazón, guarda tu corazón, guárdalo y ten cuidado Entrégaselo a Dios, Él cuidará de Él, pues Él lo ha creado De todo lo que tú tengas, de todo lo que poseas De todo lo que has guardado para alcanzar riquezas No olvides nunca en tu vida que todo aquí se queda Que lo más importante es tener con Cristo la vida eterna Guarda tu corazón, guarda tu corazón en su propio engaño Pues engañoso es Él, lo sabes fiel y no puedes evitarlo Guarda tu corazón, guarda tu corazón, guárdalo y ten cuidado Entrégaselo a Dios, entregaselo a Dios, Él cuidará de Él, pues Él lo ha creado Guarda tu corazón, guarda tu corazón en su propio engaño Pues engañoso es Él, pues engañoso es Él, lo sabes fiel y no puedes evitarlo Guarda tu corazón, guarda tu corazón, guárdalo y ten cuidado Entrégaselo a Dios, Él cuidará de Él, pues Él lo ha creado Si mi pueblo se humillare ante mí Dice Jehová Y si dejaré los caminos de maldad y de impiedad Y buscaré siempre el rostro del Señor, Él lo oirá Y si hubiésemos pecado contra Dios, perdonará ¿De qué serviría tener profecía o un don excelente? Recibir aplausos y muchos honores de toda la gente Si mi testimonio dice lo contrario y habla más fuerte Y todo lo que haga delante de Dios tendrá olor a muerte Abel trajo prendas y también Caín Trajo sus presentes Ambas eran buenas, más sus corazones eran diferentes Uno amaba a Dios con sinceridad y era obediente El otro fingía queriendo engañar al omnipotente Declararé que tu amor es firme siempre Y declararé Y declararé que tu lealtad en el cielo se estremece Y como ellos declararán tus maravillas Declararé ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Él es santo y su verdad ellos verán ¿Quién como el Señor? Quien como el Señor, Él es santo y su alianza seguirá Santo, 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 Señor poderoso El que eras, el que eres y serás Santo, 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 Señor poderoso El que eras, el que eres y serás Declararé que tu amor es firme siempre Y declararé que tu lealtad en el cielo se estremece Y como ellos declararán tus maravillas Declararé quien como el Señor Quien como el Señor, quien como el Señor Él es santo y su verdad ellos verán Quien como el Señor, quien como el Señor Él es santo y su alianza seguirán Santo, 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 Señor poderoso El que eras, el que eres y serás Santo, 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 Señor poderoso El que eras, el que eres y serás Sodoma y Gomorra Fueron grandes ciudades Que en un tiempo florecieron Mas un día su pecado las destruyó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra? Del ayer, sus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó No desprecies Tú el llamado Que hoy te hace Mi buen Cristo Y que un día no perezcas En el lago de llamas Eternal ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas Sus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas Hoy en día no se ven Es que Dios sus maldades castigó Es que Dios sus maldades castigó Oh 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 Gracias por ver el video.